Dice, en una circunferencia tenemos trazada una cuerda, circunferencia, la cuerda de 42 centímetros. Una cuerda de 42 centímetros. El radio de la circunferencia mide 58, es decir, que de aquí a aquí mide 58. Entonces te coge este triángulo y ya está. Te dice, ¿en qué distancia separas? La cuerda del centro de la circunferencia, sería este trocito. Lo de siempre. ¿Cómo lo llamamos esto? ¿X? ¿Qué más llamas? ¿Cateto? Esto mide 58. ¿Cuánto mide esto? La mitad de 42, 21. Y esto es X. 52 al cuadrado, que es la hipotenusa, es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Y me queda. 58 al cuadrado, 3364, es igual a 21 al cuadrado, que es 441, más X al cuadrado. Paso el 441 restando, y me queda 3364, menos 441, es 2.923. Y aquí sería la raíz cuadrada de 2.923, que es 54,06. Ahí. ¡Ale! ¡Ah, huí!